Continuamos con esta edición de Día Lunes de Sama Noticias. Estamos en vivo a través del 33.1 de la TDA, canal 18 de I.O. Total. Y como cada uno de los lunes, vamos a meternos, introducirnos en nuestra columna de género. Ayer se llevaron adelante las elecciones en primera instancia en Brasil. Después de lo que ha sido la ventaja de más de cuatro puntos por parte de Lula, se conoció finalmente que el próximo 30 de octubre se llevarán adelante las elecciones que van a definir a través del ballotage quién va a ser el nuevo presidente de Brasil. Pero en esta columna de género el planteo es conocer sobre la mirada del género, de la diversidad, lo que piensan y las diferencias, contrapuntos entre los dos candidatos que han llegado a esa instancia. Estamos hablando de Lula da Silva y de Bolsonaro. Ya está junto a nosotros la doctora en Ciencias Sociales, especialista en temas de géneros, Tatiana Pizarro. Es un placer saludarte como todos los lunes. ¿Cómo va, Tati? ¿Todo bien? Hola, Sergio. Hola a todos. La verdad es que este es un tema que nos debería apasionar a nivel local, a nivel regional, porque simplemente, simple y llanamente, porque se postulan, se juegan dos tipos de Estado. Por un lado, un Estado que es neoliberal y por el otro lado, un Estado que apunta a ayudar o a ayudar a las minorías. Recordemos que esto es una columna de género, pero justamente todo tiene que ver con todo. Lula, Ignacio Lula da Silva, es un hombre que es un ícono en la izquierda, a nivel regional. ¿Pero qué va a pasar con Lula? Su prestigio político se vio empañado luego de unas denuncias por corrupción. De hecho, él estuvo preso durante 19 meses, durante el 2019, 2020, 2021. En 2021, directamente se lo absuelve, se anula, se anula toda su pena, por una cuestión que el proceso estaba mal encarado. Entonces, de este modo, él recupera sus derechos políticos y esto le permite nuevamente presentarse como candidato en Brasil. Lula es el hermano, el hijo menor de siete hijos. Viene de una familia analfabeta. Él, de hecho, fue lustra a botas, se capacitó como tornero. A fines de 1970, él fue un líder sindical, metalúrgico. ¿Qué fue lo que hizo? Se levantó una huelga y se enfrentó a la dictadura. Ni más ni menos. ¿Pero qué pasaba? Él se presentó en las contiendas presidenciales de 1989, de 1992, de 1994, 98 y en el 2002 logra presentarse como presidente y ganar las elecciones. Luego fue reelecto. ¿Y por qué traigo a colación todo esto? ¿De dónde viene él? ¿De dónde son sus raíces? Porque él va a luchar justamente por el derecho de las minorías. Hablemos de políticas públicas inclusivas, sobre todo. Es más, a nivel internacional es reconocido como el piloto que llevó a cabo un proyecto político, social y económico. Le levantó literalmente a Brasil. Entonces, por el otro lado, nos contraponemos con el presidente actual de Brasil, Bolsonaro, Mesías Bolsonaro. que es la contrapartida, es la antítesis. Sí, antítesis. Este señor viene de una familia italiana, es ex capitán del ejército y de hecho, él dice todo lo contrario. El discurso es las minorías deben adaptarse a lo que quieren las mayorías. Por ejemplo, algo que él siempre ha dicho que los homosexuales no tienen que tener respeto. O sea, nosotros, él dice en estos términos, nosotros no tenemos que respetar a los homosexuales. Ellos son los que nos deben respetar a nosotros. Sí, de hecho, también cosas como, siempre hablamos del trabajo laboral, del mercado laboral femenino. Y las mujeres, él plantea que las mujeres no deberían trabajar, pero no solamente eso, sino que se les debería pagar menos porque ellas ya tienen más derechos. Llámese cuál es el derecho extra, es la baja de maternidad, la licencia de maternidad. Entonces, ahí vemos la antítesis. Bolsonaro estuvo muy relacionado al asesinato de Mariel Franco. Mariel Franco fue una activista concejala de Río de Janeiro, que esta mujer era negra, vivía en las favelas y era lesbiana. Era todo lo que Bolsonaro no quería. Y a lo que apuntaba erradicar. Ella fue asesinada a quemarropa, con tiros y demás. Entonces, se plantea esto. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Cómo es que se hace la política? Si por un lado queremos un Estado inclusivo o, por el otro, un Estado más restrictivo, que apunte a los discursos del odio y al odio en sí. Y recordemos que Bolsonaro, él es fanático de la política de Trump, es fanático de los exabruptos. Y de hecho, toda su política la realizó en redes sociales, porque justamente sus discursos son demasiado fuertes, estruendosos, para ser pasados en los distintos medios de comunicación, por ejemplo. Bueno. Ahora, Tati, cuando nos dirigimos y hablamos directamente de Bolsonaro, a ver, quizás desde afuera nosotros miramos y nos sorprendemos cómo esos discursos calan y bastante hondos, porque la elección que ha realizado es verdaderamente impactante, digo, por todo lo que ha pasado en este tiempo y por su discurso en sí. Pero quizás es el máximo representante hoy de este neofascismo, vamos a ubicarlo así, en la región. Tal cual. Y es lamentable. Ya sabemos que la derecha siempre vuelve, lamentablemente, siempre vuelve. Pero este tipo de derecha, o neofascismo, como bien lo llamas, apunta a la erradicación. Es más, Bolsonaro, por ejemplo, habla de un Estado puro, ¿sí? Un Estado en el que habiten personas blancas, cisgénero, heterosexuales, y que se apoyen los valores familiares, los valores familiares que conocemos. Entonces, cuando desde distintos movimientos, por ejemplo, los movimientos feministas, los movimientos LGTBIQ y demás, han salido literalmente a las calles a pelear o a manifestarse por qué no debería ganar nuevamente Bolsonaro, nos encontramos con la contrapartida de un Lula que habla desde el amor, ¿sí? Es más, su campaña electoral dice, es un discurso hecho del amor, ¿sí? Y lo que plantea Bolsonaro es que justamente su discurso no es desde el odio, sino desde la realidad y es en apoyo de los valores de la familia. Y dígase de paso, él habla de la campaña como una contienda en la que es una guerra, donde él dice, ellos, refiriéndose a Lula, deberían, lo que quieren es volver a ganar para hacer, molestar o volver a perjudicar al Brasil, al Brasil de los buenos, según él. Bueno, ahí está. Esperaremos entonces a ver qué sucede en la contienda mano a mano que se va a dar el próximo 30 de octubre, Tati. Bueno, ojalá que tengamos buenas noticias y que la patria grande vuelva a ser grande nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.